Música Amigos de UCSG Televisión, bienvenidos, buenas tardes. Les saluda Israel, el Caixa Mosquera y como siempre es un gusto llevarles este tipo de torneos a sus hogares. La Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Es un gusto, un fin de semana muy importante, especial para los equipos, tanto para Ballenberg, para el cuadro de Copa en esta semifinal. Con un solo objetivo, pasar a la final del torneo y demostrar quién es el mejor. ¿Cómo le va, señor Sergio Basantes? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Israel? Buenas tardes. Buenas tardes también a todas las personas que nos ven a través del canal de Universidad Católica. Se acerca el día para conocer quiénes serán los finalistas. Hoy tendremos en el primer partido Copa Fretan-Ballenberg. Y luego tendremos el partido entre City Boys frente a Leones Negros. Dos equipos, pues, creo que de los candidatos para ganar el torneo, pero de la misma manera Copa enfrentará a Ballenberg con la misma intención de llegar a la final. Creo que en ninguno de los casos nos ha sorprendido porque han demostrado ser los mejores durante este torneo de la Superliga Amateur Ecuatoriana 2019, Israel. Sí, totalmente concuerdo contigo, Sergio. Y hay que mencionar algo importante, que esta Superliga tendrá su segunda parte. En nuestras redes sociales estarán conociendo todos los detalles de este torneo. Primer partido, señores. Primer semifinal. Ballenberg frente a Copa. Luego el partido de fondo. Le digo partido de fondo porque Leones Negros es un equipo, creo yo, uno de los grandes candidatos. Firmes candidatos para poder quedar campeón en este torneo. Voy a dar el paso respectivo a mi compañera, Doménica Rodríguez. Doménica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal, Kaiser? El saludo también para Sergio. Y buenas tardes a todos los televidentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya nos encontramos en la semifinal de la Superliga Amateur. Previo al encuentro de la semifinal entre Copa Fútbol Club y Ballenberg. Aclarar también que Ballenberg opta por la camiseta azul y Copa Fútbol Club por la camiseta blanca. Nos vamos directamente con las alineaciones por el equipo Copa. En el arco, al cargo de Alcíes de Oliveira con el número uno. En la defensa, Osmar Correa con el número ocho. Francisco Soledispa con el número cincuenta y cuatro. Jorge Aguirre con el número veintinueve. Ángelo Herrera con el número dieciocho. En el medio campo tenemos a David Dueñas con el número ochenta. Oscar Castro con el número trece. Dani Eyerbe con el número cincuenta y uno. Wilson Pérez con el número diecisiete. Eric Chicaiza con el número nueve. Y en la delantera, Miguel Ceballos con el número doce. En Ballenberg, el arco a cargo de Juan Mayorga con el número uno. La defensa, Carlos Chemé con el número tres. Gonzalo Torres con el número cincuenta. Cristian Donoso con el número trece. Javier García con el número dieciocho. Carlos Núñez con el número diez. Oscar León con el número veinticinco. Guillermo Torres con el número cinco. Benjamín Vanguera con el número once. Leo Suárez con el número veinte. Y Wellington Suárez con el número seis. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dominica. Listo, todo listo para lo que va a ser este encuentro. Así que, buenas tardes. Buen provecho. Gracias por estar en sintonía de UCSG Televisión. ¿Cuál es su favorito? Y de esta Superliga. Entre Ballenberg y Copa. Creo yo que el equipo de Ballenberg. Ballenberg. Yo le voy a Copa como favorito para el partido en cambio. Bueno, ya vamos a ver cómo se va a decidir la suerte. Ballenberg está de color azul y el cuadro de Copa que era de blanco y color anaranjado. Por cierto, sigan nuestras redes sociales en Facebook. Es como UCSG Televisión nos pueden encontrar para que puedan dar su comentario oportuno a lo que corresponde esta Superliga. Por cierto, a las personas que recién se enganchan, el partido de fondo será entre City Boys y el cuadro de los Leones Negros. Partido importante, vital. El cuadro de Leones Negros es uno de los equipos más fuertes de este torneo. Y City Boys, que jugadores de primera A que estuvieron en su momento, el caso de Corozo, el gato negro, Paula Larcón, que le dan esa experiencia, esa cuota. Mariano Mina. Mariano Mina. Celso Cuero. Celso Cuero. Con algunos de los jugadores. Tienen uno, un jugador experimentado por línea. Totalmente. Pero, ¿sabes qué? Bueno, en líneas generales es difícil también poner un favorito. Solo que siempre en los partidos hay uno que llega un poquito mejor que el otro. Total, total. Copa eliminó también un favorito que era Santos. Y no es un rival sencillo. De hecho, creo que era uno de los candidatos para llegar a la final Santos. Correcto. El equipo de la parte sur de Guayaquil. Pero no pudo, ganó en el tiempo reglamentario, en los 50 minutos, porque acá juegan 25 cada tiempo. Y en el caso de tener un empate, pues se van directamente a la tanda de los penales. No hay alargues ni nada por el estilo. Copa, que comenzó bien en cambio de datos, comenzó con una victoria. Poco a poco se fue afianzando en un grupo difícil también que había tenido. Y empezó a avanzar de ronda en los octavos, los cuartos, que los tocó Santos. Y ahora justo él es el más desequilibrante, el número 17. Wilson Pérez. El 17 que también recibe hartas patadas porque como es el referente, es el que más moda hizo. Copa y Valle me llegan vía penales, ¿no? No, no. El Copa llegó directo. Contigo ganó uno por cero con gol de Wilson Pérez de penal frente a Santos. Mientras que Valleberg sí llegó por la tanda de los penales. Eso es otro tema también que tratan mucho los equipos. Primero, no llegar a esas instancias porque dependerá cómo estás en el día, más o menos fino. Y eso puede determinar tu continuidad o no en el torneo. Y ahora nadie se quiere perder la final, pero hoy tendremos que decidir entre uno y los dos. Acá también Luis Mayorga, el arquero de Valleberg, que se llevó todas las luces el partido pasado porque fue la figura. Él tapó el penal y luego convirtió el gol definitivo dentro de la tanda de los cinco penales. Que eso sí, patean cinco por cada equipo. Y Luis Mayorga, pues el portero de Valleberg, que lo vemos en pantalla, había sido el más desequilibrante y el que se robó el protagonismo de la tanda de penales en ese último partido. No sé, yo creo que acá Copa tiene que salir a buscar un poco más el partido. Mucho se apuesta al pelotazo, a veces a ubicar a una indigualidad que pueda tener Wilson Pérez, el número 17 que veíamos en pantalla. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué tremendo lo que vemos en pantalla! Sara Medina. ¡Qué tremendo, eh! Sarita, hermosa. Bueno. Sara Medina, ¡qué es tremendo! ¡Qué calzado, eh! Zapato, zapato europeo. ¡Dios mío! ¿Podemos repetir la imagen? ¿No tiene hambre por ti? Pronto, pronto. Ya pronto vamos con... Mi encebollado, quiero saber dónde está mi encebollado. Bueno, ahí estamos. Gracias a los que están en sintonía de este torneo. Torneo, la Superliga a materia ecuatoriana 2019, un torneo que está llegando a la parte final. Hoy con dos semifinales. Estos cuatro equipos saldrán dos con la única oportunidad de estar en la gran final. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí, ya la vemos a Don Bayro en la parte principal, con sus compañeros. No ha existido tanta polémica en este torneo, no sé si en la parte arbitral, ¿no? O sea, sí han tenido por ahí ciertos roces con el árbitro, pero creo que en líneas generales ha estado sumamente bien manejado, creo, me parece, ¿no? La terna que suele conducir, este... Suele conducir Bayron Moreno, pero que hoy no está. Seguro va a estar en el siguiente partido, en el de City Boys frente. Ah, no, ahí está, ahí está Bayron Moreno. Pensé que no iba a ser el central, pero él va a ser el central para este partido. Ahí está el portero de Copa. ¿Dónde está? Acá está. Déjame buscarlo. Alcides Oliveira. Alcides Oliveira. Alcides Oliveira, que, bueno, ha tenido ya algunas buenas actuaciones en este torneo. Ha estado mucho más cerca del profesionalismo también. Su papá es una figura a nivel del fútbol de nuestra región, de Sudamérica, de Brasil, lo propio de Ecuador, acá con Barcelona. Pero bueno, él decidió por el arco. Alcides Oliveira, que está en Copa. Y este Copa, que también tiene historia, porque fue fundado por Víctor Muñoz en su momento que tuvo participación en el intercolegial. Perfecto, señores. Esto va a arrancar en 3, 2, 1. Arrancan las emociones en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Escúchenlo bien. Juegan en esta primer gran semifinal. Copa versus Valenberg. Los comentarios con el señor Sergio Basantes. La razón que les habla, Kaiser, Mosquera. Un gustazo. Gustazo, señores. Gustazo enorme. La maneja ahora el cuadro de Valenberg. La maneja Javier García. Lo hace festivo. Ahora con Guillermo Torres. Recupera muy bien a Hierve. Juega corto. Recupera muy bien a Aguirre. Sí, señor. Ángelo Herrera. Ángelo, Ángelo. Pásese atrás. Ahí lo escuchamos. Ángelo, vamos. Distribuyendo. Solidispa. Ángelo. Toca y toca. Todo el cuadro de Copa. El sector defensivo se equivoca en la devolución. Núñez. Prefiere jugar con Leo Suárez. Atención que es la incursión del cuadro azul. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice Don Bayro? Le cometieron falta. A León, el número 25. Lo vemos en pantalla. Hay tiro libre a favor del cuadro de Valenberg. Les recordamos a todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía de la Superliga Amateur Ecuatoriana 2019. Buenas tardes, buen provecho. En este sábado, mes de la fiesta juliana, Sergio. Sí, mes de la fiesta juliana. Qué mes es que se nos viene. Qué mes es que se nos viene, eh. Cuatro hombres en defensa del cuadro. Dick. Copa. Al cobro irá León. ¿Será que le pega el arco? Vamos a ver. Ahí va León. Le pega el arco. Impacto de la barrera. Cuidado el rebote. ¡Oliveira! Salva. Muy bien el portero. Pero antes... Dictamina el juez que hay posición adelantada. Avisa el cuadro de Copa, Sergio, en estos primeros minutos del partido. Sí, buen inicio para el equipo, en realidad, de Valenberg. Fue el que anunciaba. Acá pica la pelota antes que la pueda tomar precisamente Cristian Donoso, el número 13, defensor, pero que aparecía en este tiro libre, llegando con hombres no programados, y casi tenía la primera Valenberg. Así es, señores. Gracias a todos los que están en sintonía. Un fuerte abrazo. Recordemos que Copa está de color blanco, mientras que Valenberg está de color azul. Partido de fondo, señores Leones Negro, frente a City Boys. La maneja, Soledispa. Sale ahora con Corría. Juega corto. En Amarca está Carlos Núñez. Este Núñez está por todo el sector. Y también aquí... Saque. Ahora es el momento para Herrera. Aguirre cambia de frente. Sí, señor. Se tiene que cumplir el tiro libre correspondiente. La maneja el cuadro. Ticopa. Castro. Fuerte. Pelotazo. Antes el cabezazo llega con Gonzalo Torres. Cuidado. Cuidado la falta, muchachos. La maneja Dueñas. La pone a correr. Y este es muy bueno. Vamos a ver si llega. Llegó. Estamos hablando de Chicaiza. Se le acaba la cancha. Buena la intención por parte del cuadro de Copa. Pasa en profundidad de Soledispa. El número 54 desde su propio campo. Sacará ya el cuadro azul. El cuadro de Valenberg. Ahora es con Guillermo Torres. Núñez. Se equivoca León. En la devolución está Dueñas. Va el cuadro blanco. Toca y toca el cuadro de Copa. Intercepta muy bien. Pero la pelota está fuera de lugar. Cuatro minutos con 19. Señor Basantes. Esto continúa cero por cero. Bueno, ahora si Copa intenta tomar un poco más la presión de la pelota. Y atacar. Tiene un juego mucho más directo. Y está siempre Wilson Pérez. El 17. Que es el conductor de este equipo. Es delantero. Es el que interpreta mejor el juego. Y el que trata también de asociarse con los compañeros. Veamos cómo reacciona Valenberg. Que me parece que tiene una mitad de la cancha un poco más fuerte. Más compacta en relación a la de Copa. Correcto. Ahí está. Cuidado muchachos. Cuidado. Cuidado. Cuidado muchachos. Impacto, dice el número 12. Miguel Ceballos. Falta, ¿no? Hay que tener cuidado muchachos. No hay que complicarse. Hay amarillas para el 50 y amarillas también para el 2. No se preocupa. No se hace problema. No se hace problema Don Bayo. 50. Y el número 12. Miguel Ceballos. Y si sigue así, roja va, eh. Si siguen así, roja muchachos. No se pongan malcriados. Sala, ahora es el cuadro de Valenberg. Núñez. Domenica, le escucho. Cartulina amarilla para cada equipo. Para Valenberg, para el jugador Gonzalo Torres con el número 50. Y para Copa, para el jugador Miguel Ceballos con el número 12. Perfecto, gracias. Ahí está la confirmación. Oliveira. Y Rira. Dídex, su propio campo. Prefiere jugar con el compañero más cercano. Este es Solidispa. Jorge Aguirre. Correa. Toca y toca el cuadro de Copa. Ya pasó la mitad de la cancha. Recupera Núñez. Ahora con Torres. El cuadro azul hasta el momento. Dueño de la pelota en estos instantes. Núñez la pone a correr la pelota muy larga. Y así no va a funcionar esto, señores. Saque de portería a favor del cuadro de Copa al cargo de Alcides de Oliveira. Hay que guardar la tranquilidad. Veinticinco minutos se van a jugar en cada tiempo. Seis cambios, Sergio. Se puede realizar en el torneo. Como se ha venido ejecutando. Pelota en la mitad de la cancha. Antes Upside, que decía Líneas y Señora y Upside, de el jugador Miguel Ceballos. Sale ahora Cheme. Tiro libre a favor del cuadro. Azul. Estamos hablando de Valenberg. Copa tiene cero. Valenberg tiene cero. Tiro libre, rápido. Sale, impacta en el jugador Soledispa. Muy bien, Agamete. Este es Ayerbe. En la recuperación está Torres. Ayerbe. Torres. Sale ahora el cuadro de Copa. Este es el número nueve. Bueno, 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 papá. Chicaiza. Solo contra el mundo. Vamos a ver si está en la definición. Miguel Ceballos. Vamos a ver. La individual recorta. Tiene compañeros cercanos. Ya se arma bien el cuadro de... Valenberg, pero no pasa absolutamente nada. Sergio, ¿qué pasa antes? Sí, buena contra por parte de Copa. Otra vez Wilson parece el que comanda el ataque. El que recibía el pase por parte de Dani Ayerbe, pero no pudo controlar bien. Les quedó un poco abierta la pelota. Y ya cuando se intentó recortar hacia el centro, creo que perdió bastante. Fuerza primero, porque el remate es sumamente débil. Y también se molestaba algo Miguel Ceballos, el delantero de Copa. Porque estaba tratando de buscar el espacio para que lo puedan habilitar, pero no lo logró así. Correcto. Oportunidad clara que tuvo el cuadro de Copa. Hasta el momento. El cuadro más cercano. El gol. Sale ahora el cuadro de... Copa. Jorge Aguirre. Pelotazo, impacta. El jugador Javier García. La pelota larga, larga, larga. Mucha imprecisión hasta el momento por parte del cuadro de Valenberg, señor Basantes. Sí, no trata o no puede todavía salir. No ha dado dos, tres toques seguidos. Y eso debe ser preocupante. Pero en todo caso, el partido tampoco está muy disparejo para ambos. No está tan distante el nivel de Copa con el de Valenberg, entonces está para cualquiera. Castro. No, muchachos, no. Ya me está dando hambre. Ya me está dando hambre. Yo sé por qué. Sale ahora el cuadro de Valenberg, Chime, Torres, Donoso. Perfil nomás, perfil. Van a carga, Suárez. Existe y es buena. Vamos a ver si llega. Incursiona frente al arco. ¡Está Oliveira! ¡Salvo! ¡Muy bien! Muy bien la intersección era León, pero antes el Cides de Oliveira dice no, 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 no. Así no. No, 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 no. Buena llegada por parte del cuadro de Valenberg, señor Basantes. Sí, muy buena llegada en esta oportunidad por parte de... Suárez. Suárez, ¿no? De Leo Suárez. Y buena aparición también del portero al Cides de Oliveira. De lo contrario, ya estaría Valenberg ganando el partido. Sí, señor. Vamos, que las emociones están aflorando. El jugador de piel hasta el momento. Sale ahora el cuadro de Copa a cargo de Ayerbe. Vamos a ver si cambia de frente. Llega antes. Impacte en la humanidad de Gonzalo Torres. El número 50 que ya está pintado de amarillo. Ahora es con el jugador Dueñas. Ceballos. Dueñas. Debe ser al chiquito. Este sí sabe, es Chicaiza. Juega con Corría. Ahora con Castro. Bueno, toque, toque la bombona central. Sobre la barca está Núñez. Hace la pausa necesaria. Doménica, le escucho. Aclarar un dato muy importante. Estos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupo en la fecha número 4 y Valenberg salió victorioso 2-0. Listo, gracias Doménica por la información, dato importante, señor Bastantes. Un buen detalle. Ya hay un antecedente con estos dos equipos y fue para verle para los azules. Sí, señor. Es el momento para el cuadro de Valenberg. Incursiona. Vamos a ver cómo le va a Vanguera. No, así no, muchachos. Así no, muchachos. Se viene partido Chile-Argentina, ¿no? También Chile-Argentina. 14 horas. 14 horas, papá. Aguanta la pelota, papá. Como dice. Ay, papá, lo que se viene va a estar bueno. Vamos, papá. Tiene ese cuerpo, mijo. Sale León. Se equivoca. Impacta en Pérez. Este Pérez que tiene... Este tipo de respuestas, ¿no? Rápidas. No se complica. El jugador número 17. Sí, es rápido. Yo te decía y lo destacamos durante el campeonato y para este partido. Si alguien puede desequilibrar el mismo para Copa es Wilson Pérez. Fue determinante en el anterior contra Santos y ahora contra Valenberg podría tener un cambio diferente. Yo no me acuerdo haberlo visto contra Valenberg en la fase de grupo. No me acuerdo. A lo mejor sí estuvo, pero pasó desapercibido. Pero en los partidos previos a esta definición, la verdad que ha sido la figura. Sí, señor. Salía Lúñez, Torres. Cuidado. Vamos con Ceballos. Antes llegaba muy bien Donoso. No se complica. Juega con García. Atención. Ataque el cuadro azul. Estamos al lado de Valenberg. Prenda los motores. Leo Suárez. Prenda el arco. Alcides. Nuevamente. Muy bien. Salvado el extremis. Segunda oportunidad clara para el cuadro de Valenberg. Sergio Basantes. Sí, bueno. Vuelve a anunciarse Valenberg. Anuncio. Qué momento. Qué momento. Y sobre todo, llamaba atención para la defensa del equipo de Copa, que ya en los últimos tres, cuatro minutos han tenido dos llegadas claritas que pueden cambiar la historia. Bien. Copa tiene 0. Valver tiene 0. ¿Tenemos saludos, señor Basantes? Sí, bueno. Saludos para Anderson Macay desde Valencia. A full sintonía. Bien. A toda la gente de Valencia. Un fuerte abrazo, eh. Un saludo para Anderson Macay. Fuerte abrazo, eh. A full sintonía. Gracias. Atención. Este es Pérez. Se equivoca el jugador de Copa. La revinta. No quiere exagerar absolutamente nada. Chimi. Cómo me gustaría que estén un poco más las incursiones por parte de Ayerby. De cada equipo. Juega con Pérez. Se mata fuerte. Se juega en la mitad de la cancha. León. Guillermo Torres. Toque y toque el cuadro de Valenberg. 14 con 15. Núñez. Condonoso. Pelota larga. Vamos a ver si llega o no. Antes. Choque. Impacto fuerte con Alcides de Oliveira. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hombre caído. Dominica de quién se trata. Hombre caído. Bien. Hay un hombre caído. Te vayó. Te vayó. Te vayó. Te vayó. Te vayó. Te vayó. De copa. Un fotógrafo en la cancha. ¿Fotógrafo? Están haciendo un video. O sea, están aprovechando y le están haciendo un video al doctor. No, no, no. Increíble. Increíble, muchachos. Bueno. Yo no quiero amarillo. No, no, sí, tranquilo. Son cosas que no se pueden creer, pero... 15 con 34. Y es el momento. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Encebollado. ¿Quieren encebollado, señor Basante? Por supuesto. Encebollado cuarto de Libra. El mejor encebollado de Guayaquil. No, muchachos. Por favor. El mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye. Tenemos ceviches. También tenemos el rico apanado. Bollos, especialidades en mariscos. Visítanos en todos nuestros locales. Atención a las 24 horas en Alborada. Albo 105, Diagonal. La Fiveca, Guayaquil. En esa avenida Isidro Ayora. De lado, la gasolinera Terpel. Alborúl frente a la gasolinera Terpel. En avenida Isidro Ayora. Llenas horquillas en avenida Francisco de Orellana. Diagonal, Redondeli. Frente al UPC del Parque. Gasos pedidos a domicilio. El 0-9-80-87-51-677. Nuevo local en Miraflores. Avenida Principal y Calle Segunda. Junto a Mister Molocho. Encebollado. Puerto Libra. Qué rico. Me encantaría. Kaiser. Dominica. Bueno, el jugador que estaba tirado en el campo de juego se trataba del número 11, Benjamín Vanguera, que tuvo un fuerte choque, un fuerte impacto con el arquero Alciers de Oliveira. Bien, vamos ahí muchachos. Gracias, Dominica, por la información. Sale ahora el cuadro de Copa. Zulidispa. Voy a corto con Aguirre. Este es Irira. Toca y toca. Ahora es con Pires. Duñas. Sale el cuadro desde su propio campo. Estamos hablando de Copa. Y la marca está en Uñas con Torres. La maneja el número 51. Ahora. Vamos a ver cómo le va a Copa. A Hierve. Recupera muy bien Gonzalo Torres. No tiene con quién jugar. No hay descarga por el momento. Lo hace con Chime. García. Donoso. Atrás y atrás. Toca el cuadro de Valenvere. Sale ahora García. Con Guillermo Torres. Bombón a central. Núñez. Buscando el espacio. León. Núñez. Ceballos. Toca y toca el cuadro de Valenvere. Este es buena. Incursiona con León. Cerca lo tiene Torres. Y la marca está Hierve. Cuidado con Dueñas. Nuevamente. León. No. Y se equivoca. Y se equivoca. Y se equivoca. Así no. Sale Correa. Dígito el fondo. Toca con su compañero más cercano. Y no descarga. Está Soledispa. Aguirre. 18 con 25. Castro. A Hierve. Castro. Castro. Nuevamente. Pasa hacia atrás con Correa. Dueñas. No tiene ninguna marca. Está totalmente libre. Se equivoca en la descarga. Castro. Y lo pone a correr a Chicaiza. Será que llega Chicaiza. Señoras y señores. Se le acaba la cancha. Hasta el momento. Esto continúa por el momento. Cero por cero. Señor Pasantes. Sí. Bueno. La verdad es que el pase. La intención era bastante buena. Pero el pase fue muy fuerte. Y a Chicaiza. Por más que intentó. Llegar a la pelota. Nunga la iba a encontrar. Más que fuera de la cancha. Pero pocos espacios tiene ahora Copa. Para poder elaborar jugadas. Y llegar al arco de Luis Mayorga. De Wallenberg. En cambio. Los azules. Se lo nota que cada vez que pasan. La mitad de la cancha. Son mucho más peligrosos. Y defensivamente Copa. No anda muy estable. Perfecto. 19 con 31. Alcides de Oliveira. Recordemos que está en Copa. Portero figura hasta el momento. Creo yo. Serio. Sí. Portero figura. Y fue en la definición de las penales anteriores contra. No recuerdo el equipo. Pero fue figura en los cuartos de final. Y ahora también lo está haciendo en la seleccional. Correcto. Ahora lo vemos. Alcides de Oliveira. Castro. Aguirre. Aguirre lo tiene cerca. Vigna descarga. Contribuye. Cuidado. Se complica. Y de esto se aprovecha antes. Muy bien. Llega. Sole dispa. Aguirre. Aguirre que siempre le da esa fuerza, ¿no? En el sector defensivo. Antes cometió falta que Dixie Don Bayro siga jugando. Pérez que reclama. Toca León. Este es el 25. ¡Ven! Toca y toca el cuadro de Copa. Vamos a ver cómo le va al número 18. Castro. Castro la pide. Herrera. Fuerte llega. Antes el portero era número 5. Llegó con Juan Mayorga. Hasta el momento no ha tenido ningún problema. El portero de Valenverde. Llegaba muy fuerte Aguirre. Le da el 25. Está Torres. ¡Vamos a Marlos! Toca Nunes. Con Torres. León. Ahora es Nunes. Toca y toca. El Suárez. Va a levantar el centro. Vamos a ver cómo le va. Era personal antes. Yana muy bien. Herrera. Desde el fondo. Sale ahora. Creo que se lesionó la verdad. Herrera. Chica Aiza. ¿Qué pasó ahí? Creo que se lesionó la rodilla. ¡Bien! Bien. Bueno, vamos a estar confirmando. Dominica Rodríguez de quién se trata. Ahí lo vemos ahí, Ricky. Está preocupado por su compañero. ¿Será gente fotógrafo? Se trata del jugador Wellington Suárez con el número 6 del equipo Valenverde. Listo. Gracias, Domi. Ahí lo vemos. ¡Uh! Sí, 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 sí. Ahí va la rodilla derecha, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Usted qué es hombre de fútbol? ¿Ya lesionado, señor Basante? No. No, no tengo miedo. Por suerte. Gracias a Dios. Sí, ¿sabe por qué no me lesionó? ¿Por qué? Porque no va a jugar. Ah, bueno. Sí. El doctor... Para eso sé que ya pasó. Increíble. El doctor Farándula. El doctor Farándula. Sí, el doctor Farándula. El doctor Molita le vamos a poner. El doctor Molita. El doctor Molita. Víctuos con 32. a minutos nada más de que Fennelis en la primera parte los muchachos aprovechan para hidratarse todos vuelven todos vuelven señores a su estado toca ahora Castro Pires tres lo marcan recupera el cuadro de Valenberg desde el fondo sale muy bien librado seco clica en la devolución torre ahora es con Pires vaya ahí Herrera uno contra uno vamos a ver con Núñez le hay saque de esquina señores no, no, no va a ver saque de porte mira nada más partido muy discreto señor Basantes muy discreto bueno ha sido con pocas llegadas más claras la verdad ha tenido Valenberg en relación a Copa ha estado como dos llegadas para Valenberg una clara y clara para Copa pero el resto se ha cuidado de no tener errores de no dejar espacios porque en estos partidos en finales la verdad es que se juegan muchas cosas y hay también bastante nerviosismo por parte Castro Pires Chicaiza dale Chiqui maneja la pelota el dominio pase atrás el espartano toca con Correa lo vemos en pantalla con Dueñas ahora ¿dónde está el Cebollar? ¿dónde estará? por favor encárguese 24 con 28 primera parte toca Dueñas y una descarga intersección Castro Castro Atención incursiona cuidado muchísimas gracias señor García me emociono le digo me emociono porque un solo día se vive a la vez como usted lo quiera llamar como usted lo quiera decir señoras y señores que son 25 uy no cuidado cuidado porque incursiona Correa levanta el centro cabezazo no pasa absolutamente nada el portero salía a casar mariposas señor Basantes no pasa absolutamente nada la revienta Donoso ya pírtelo León el partido está en un bache enorme ¿qué pasó? ¿lo terminó? está caído está caído ¿lo terminó? bueno señores listo termina ¿qué manera de terminarlo Don Bayron? ¿qué manera de terminarlo Don Bayron? está bien bueno termina la primera parte Ciro para Copa Ciro para Valen mire menos mal no hay adicionales porque quedaban 12 hacemos la primera pausa que les parece y ya volvemos con mucho más sí olé hola olé hola sí señor sí señor ya llegó ya llegó ya está aquí la Superliga Amateur está aquí sí señor bien señores un fuerte abrazo para los que están en sintonía esto continúa cero por cero entre Valenberg y el cuadro de Copa sí señor bueno buen partido en el primer tiempo donde los equipos han tenido sobre todo mucho cuidado en el sector defensivo de no dejar espacios de no provocar errores vamos a repasar también los que han sido algunas de las jugadas esta buena combinación entre León Suárez y Benjamín Manguera que casi termina en gol pero aparecía el portero al Cies de Oliveira para decir no y por eso Copa no está perdiendo el partido hubo una acción también de Copa donde Miguel sí Wilson Pérez perdón Wilson Pérez el número 17 fue el que tuvo la posibilidad de abrir el marcador a favor de Copa pero no iba a estar fino ya llegó desgastado después del pique que se pegó y se la iba a perder con un remate sumamente débil que pudo controlar de manera sencilla sin ningún tipo de complicaciones Luis Mayorga veíamos también otra acción para el equipo de Valenberg que fue el que más insistió en el arco rival Copa defensivamente tampoco estaba tan sólido porque Valenberg tiene un juego donde ha logrado combinarse bien entre sus jugadores a través de toques rápidos y por esa razón ha podido llegar al área contraria miren que sigue siendo Wilson Pérez el 17 de Copa el que más participó en la parte ofensiva aparecía por izquierda por derecha por el centro por todos lados por lo menos tratando de presentarse porque colectivamente Copa no tiene en la mitad de la cancha un equipo que pueda generar precisamente opciones para que tanto Miguel Ceballos y el propio Wilson Pérez puedan aprovecharla en ese sentido mientras tanto Valenberg creo que tiene que cambiar un poquito tiene que cambiar muy poco yo creo que si se mantiene y en algo simplemente cambia que es la definición se puede estar quedando con el partido en Copa muchas indicaciones saben que el sector defensivo no está tan fino pero porque en la mitad de la cancha los interiores son los que no han podido recuperar pelota y tampoco han podido apretar a los delanteros por ahí Pérez quiere incursionar lo mismo Castro quizás ayer me lo veo con un poco más de actitud al momento de pedir la pelota de querer generar pero simplemente son intenciones que no se pueden cristalizar ya los equipos están en la cancha correspondiente lo vemos al jugador Torres en cancha lo vemos a García a Javi fuerte abrazo para él vamos a ver esta segunda parte si hay más emociones si hay goles y si hay cambios también que es lo más seguro que los equipos hagan cambios ¿no? Israel vamos a ver no creo que hay cambios bueno esperamos la confirmación si hay cambios o no en Copa en Ballenberg creo que los equipos hasta ese momento siguen estando bastante completos ha sido un partido iba a decir de ida y vuelta pero más la cancha se inclinaba hacia el arco de de Alcides Oliveira ha sido el que ha tenido más participación el que ha tenido que intervenir también en dos ocasiones que eran de peligro 100% para Copa pero de eso también se trata se trata también de de eso que el equipo de los equipos puedan tener también un portero que les dé garantías que les dé seguridad y cuando la defensa no anda tan fina pues también puedan aparecer y volverse en figura y eso ha ocurrido con Alcides Oliveira por lo menos en estos primeros 25 minutos veremos que pasa ahora en este segundo tiempo que hay si señor lo que veo ahí en en la toma no veo cambios bueno por ahora no por ahora no tampoco me la jugaría de inmediato pasarán los 5 primeros 10 minutos en donde si se puede tener algún tipo de recambio pero por el momento nos re saludos para José Carril el famoso Pichiriglo que está viendo el partido está en sintonía Pichiriglo si Pichiriglo fuerte abrazo no le de ninguna carrera él a usted me de varias carreras Pichiriglo bueno ya saben señores pueden enviar sus mensajes y los leemos en vivo 099-650-3913 099-650-3913 bien todo listo oh Dios mío Dios mío eso arriba y abajo arriba y abajo todo listo me ayuda por favor porque cuenta regresiva porque señoras y señores esto va a arrancar en 3 dice Don Bayron en 2 1 arrancan las emociones segunda parte segundo momento tan importante en la vida de estos jugadores que ya se ven las ganas nuevamente Polenberg frente a Copa ya tiene miedo desde el fondo quien tiene miedo quien tiene miedo toque y toca el cuadro de Copa saque lateral desde el fondo Aguirre solo dispar mitad de la cancha recupera Núñez Donoso incursiona muy bien Suárez le da el cierre muy bien se va relintecito salga este es Herrera de gran partido y lo pone a correr ahí está y se va yo sé al fondo yo lo vi a un personal al fondo de la toma lo vi que está ropero ah ropero ropero bueno el 2 de generos juega ya mismo a las 14 horas frente a arriba arriba sí señor se viene también Argentina Chile ¿no? 8 horas Sergio 14 horas ¿te va? Argentina Chile bien bien ahí estamos ahí estamos saludamos a nuestro profesor Duz Andrascovich profe un fuerte abrazo para usted ahí estamos al de lobo al de lobo rodá rodá corto así no así no muchachos fuerte cuidado con esa pierna y rira aguirre la levanta fuerte se equivoca nada evoluciona nada descarga pero mal el cuadro de Valenberg vamos a ver si llega Chicaiza este es habilidoso levanta la pelota impacta en el pecho del jugador solo dispa aún no se equivoca en la entrega de esto se aprovecha el cuadro de Valenberg el cuadro azul la revienta y lo pone a correr a vanguera vamos a ver si llega antes Alcides de Oliveira Sergio si buena la aparición de Alcides de Oliveira y también de parte de Wilson Pérez otra vez es el que tenía el control por el costado derecho pero no pudo sacarse la marca de dos jugadores lo aprieten y lo toman bien en posta así es medio difícil para el 17 de copa aparecer y luego pues aparecía Miguel Ceball que recuperó el balón pero así como lo recuperó inmediatamente lo perdió en un mal pase y eso vendrá a la contra de Valenberg correcto cero por cero esto continúa en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a yerbe corría pasa de largo el jugador Núñez lo tiene cerca Pérez Chicaiza Pérez levanta el centro cuidado llega antes apagando el incendio era Cheme esto no termina aún ahora recupera el cuadro de Valenberg sale desde el fondo Javier García falta eh hay falta señores va a haber amarilla amarilla para el espartano el 29 me parece si el 29 Jorge Guirre hay que tenerlo en cuenta ahí lo vemos al jugar Torres vamos a ver hay un cambio en Valenberg y creo que también se viene un cambio en Copa domínica Rodríguez la escucha Kaiser así es variantes en ambos equipos en Copa sale el jugador Miguel Ceballos que ya tenía amarilla con el número 12 ingresa José Borges con el número 44 en Valenberg sale el jugador Carlos Núñez con el número 10 ingresa Alberto Carranza con el número 99 antes llega vamos a ver el cuadro de Valenberg no puede ser lo que se acaba de perder el cuadro azul se va llegaba clarísimo era la oportunidad de oro para el cuadro de Valenberg Suárez lo que se perdió imperdonable señor más antes si una una vez más Valenberg tuvo la oportunidad para ponerse adelante en el marcador buena mira esta vamos a ver si llega está 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 no pero se equivoca Dios santo no puede ser anotando los cambios el partido se pone más que picante señor más antes si se pone ahí de vuelta en el inicio de este segundo tiempo primero aparecía David Dueñas para perderse la apertura del marcador por parte perdón de Benjamin Vanguera para perderse la primera de Valenberg no pudo defendir de forma correcta la pelota y acá la tenemos este Suárez Leo Suárez es Suárez Leo Suárez ahí está el número 20 lástima que la definición termine errando pero inmediatamente en la contra aparecía Wilson Pérez el 17 que le ganaba en la salida del portero Luis Mayorga de Valenberg acá está y en la definición se apresura se apresura una lástima una lástima con esa con la pierna pero salió desviado esa era la más clara que tenía Copa en este partido otra vez la parte de Luchamper el árbitro por favor toque y toque el cuadro de Copa el partido como que está y sale Pérez prenda los motores este se cae lo comete en falta y se largue siguen jugando mucho a José Herrera toca con García corría ahora es Pórquez corre 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 Chicaiza vamos a ver si llega hace el freno necesario vamos a ver con Herrera levanta el centro cabezazo por parte de Gonzalo Torres la pelota que no tiene un premio por el momento exclusivo León creo que lo coge en mal parado el cuadro de Copa atención incursiona muy bien Suárez vamos a ver no así no así no Elina dice que hay saque de portería nada más será de hacer más cambios señor más alto yo creo que por el momento no por el momento no es tiempo de hacer más cambios creo que veo en primer lugar a los jugadores completamente bien en la parte física ninguno demuestra cansancio por ahora por ahora si han hecho el desgaste pero se nos nota bien y tampoco creo que necesites cambios porque ambos están llegando en ese sentido se viene otra vez Valenberg atención incursiona vamos a ver si llega Suárez arco 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 hay tiro de esquina señores en la otra jugada en la otra jugada fuerte abrazo Adrianita en la otra jugada Lukaku Dani Dani no 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 si señor después de esa jugada Dani saludos para los que ocultan la comida saludos para esos malos pero bueno Dani levanten el cinto con el 50 el 50 atención en la otra en la otra bájale el retorno muchachos bájale un poquito el retorno Leon levanta el centro cuidado el cabezazo impacta opa que pasó y una mano ahí cuando dice no se me caiga no se me caiga no se me caiga chicas sale ahora para no caer en el trampa pero la pelota se le escapa estamos hablando de era Borges perdón 8 minutos ya de la segunda parte señor Basantes va a haber un cambio eh Lukaku ya salió ya salió buena buena Dani buena si no me equivoco fue Torres el que seguidas vamos a estar confirmando Doménica Rodríguez hay cambios así es cambios en varios equipos sale en copa el jugador Dani Ayerbe con el número 51 ingresa Tulio Angulo con el número 27 y en Valenberg sale el jugador Guillermo Torres con el número 5 ingresa Josué Bermeo con el número 14 ok listo muchísimas gracias levanta el centro antes llega así es Leveires con el puñetazo no pasa absolutamente nada Bermeo ingresó por Torres y Tulio el número 27 por Ayerbe así fue no así fue Ayerbe salió en el cuadro doble de copa no así es bien entonces como va muchachos será que hay penales por ahora parece que sí pero hemos tenido llegadas lo que pasa es que no han estado finos finos para definir y sobre todo Valenberg la última fue de copa pero Valenberg ha tenido tres o cuatro claves otro cambio más otro cambio Dominica la escuchamos otra variante en Valenberg el jugador Wellington Suárez con el número 6 a ver ingresa José Gabriel Gudiño con el número 8 Dominica si lo puede repetir se lo agradeceríamos mucho confirmando la variante en Valenberg sale el jugador Wellington Suárez con el número 6 ingresa José Gabriel Gudiño con el número 8 listo si lo hicimos en el primer programa no lo vamos a hacer ahora por favor Copa tiene 0 Valenberg tiene 0 10 con 21 vamos a ver fuerte Alcides de Oliveira fuerte era bombona central recupera Borges sale desde el fondo Aguirre levanta con Guerrera que dice el árbitro que dice Don Bayron hay falta si señor con el cuadro de copa juega con Tulio Tulito Pérez levanta la cabeza y lo pone a correr esta es buena vamos a ver si llega Herrera vamos a ver el número 8 te levantará el centro dueñas hay destinatario cuidado impacta pero cuidado 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 en Xtremex el portero Mallorca casi autogol de Torres Sergio escasito el autogol de Torres en esta oportunidad casi la mente de su propio arco y colocaba el gol en contra para Valenberg acá está el centro por el costado derecho iba a aparecer otra vez Pérez y la jugada que iba en cámara lenta el rechazo del defensa que fue no fue ni rechazo en realidad se quedó impactó nada más le pegó le pegó la pelota y por suerte el arquero Mallorca en algo topa el balón para que no se meta en su arco bien imagínese esa pelota entraba terrible terrible ahora con Herrera vamos a ver si llega antes la número 5 está con el portero muchachos que no se dañe el partido cuidado la agresión pero yo veo un partido sano cuidado piernas fuertes como toda semifinal pero pero sin ningún tipo de mala intención creo que cada uno se preocupa más bien por llegar al gol que por dañar al rival y eso está bien la pierna fuerte siempre correcto dueñas Herrera dueñas y no sale ahora con Carranza incursiona en campo rival vamos a ver si llega al centro el pase hacia atrás se mete hasta el fondo de la casa cayó solo cayó solo ese tipo de acciones son las que digo no he visto que un árbitro pita penal cuando es Word tropieza con el balón solo uno Roy Zambrano nada más bien si usted lo dice le creen Vermeo sale muy bien este es Piri este es habilidoso atención que prende los motores está en la moto ya está en la moto en la marca está Torres en la marca gana García ahora es Carranza Castro con Piri nuevamente pero ahora sí hay upside ahora sí hay upside ya tiene hambre tiene hambre hace rato falta el encebollado falta el encebollado devuelve el encebollado devuelvan el encebollado increíble increíble ¿le gustaría el encebollado? me encantaría ¿y a usted? también incursiona Piri vamos a ver si llega le pegará el arco esperará a su compañero pero antes llega muy fuerte en la marca Donoso juega con García ver mío que la pide vamos a ver en la contra el cuadro de Ballenberg ya se arma atrás copa ay manotazo ay manotazo esto es lo que yo le digo señor Basantes este tipo de acciones sí bueno pero Byron Moreno lo ha sabido controlar bien no creo que ha tenido problemas en eso amarilla para todo el que agrede para que comete una falta fuerte no se ha hecho problema por eso que el partido tampoco se ha descontrolado pero también hay bueno ciertos golpes de otra de otra forma increíble el camarógrafo se ha paseado en la cancha ha ingresado más que algunos jugadores en este partido increíble bien listo gracias Domi por la información falta le cometen a Pérez que dice don Byron falta señores pero antes yo le digo que donde usted debe ir a comer encebollado donde debes ir a comer donde yo le estoy preguntando yo creo que deberías ir a Cuarto de Libra Cuarto de Libra dele por favor Cuarto de Libra dele al Cuarto de Libra bueno encebollado Cuarto de Libra el mejor encebollado de Guayaquil disfruta nuestro variado menú que incluye ceviches apanados y bollos y especialidades de marisco visítanos en todos nuestros locales atención las 24 horas como le gusta a usted Israel las 24 horas en Alborada Albo Centro y en Albo Centro y Agonal a Fibeca por si acaso Guayacanes Avenida Isidro Ayora del lado de la gasolinera Terpel y Albonor frente a la gasolinera Terpel en la Avenida Isidro Ayora y en las Orquídeas también nos puedes visitar en la Avenida Francisco de Oriana diagonal al Redondel y frente al UPC del Parque haz tus pedidos a domicilio al 0909-80875177 nuestros locales en Miraflores Avenida Principal y Calle Segunda junto al Mr. Morocho excelente está en todos lados si no comen salió a Puerto Libra no está en nada si señor venga Firvanquera toque y toque el cuadro de Valenberg Suárez Gudiño este es León el número 25 Gudiño saludamos al pastor al pastor si señor yo se fue sospechando el pastor Correa usted lo dice ¿por qué? por antecedentes increíble le voy a dar un dato ya mismo tiene datos del partido del fútbol en realidad cambio Dominica Rodríguez lo informa adelante cuarta variante en Valenberg sale el jugador Carlos Cheme con el número 3 ingresa Santiago Carrial con el número 7 bueno muy bien ahí está entonces las variantes gracias Dominica quería decirle algo Israel un dato ya que también dentro de poco se viene el partido de Copa América correcto ¿cuál es el dato? quiero saludar a un amigo que se parece al capibara ¿sabes quién es el capibara? es la mascota de la Copa América el capibara sí y la mascota se llama se llama déjame ver cómo se llama la mascota la utilizaron como Cicito en honor a Cicinho que es el goleador de Brasil en la Copa América y el animal que lo simboliza es el capibara un amigo tengo que decir que se parece un capibara es el rodedor de mayor tamaño y peso del mundo bien qué buen dato un capibara incursiona el número 8 estamos hablando del cuadro de Valenberg este es pelota pelota levantará el centro con Cicinho corría te va a enganchar papá toca y toca el cuadro de Valenberg vamos a ver vamos ¿a dónde? García ¡eh! ¡sale uno David! Suárez ¡re! ¡ah no! sí no muchachos creo yo en serio que están que se complican más de lo normal los muchachos de Copa sí bueno el partido lo tenían que definir en realidad Valenberg hace rato y Copa cuando tuvo su única opción no pudo hacerlo no sé si en estos últimos casi 7 minutos que tengan de partido un poquito más un poquito menos podrán concretarla pero todo indica que nos vamos a ir a los penales yo creo que sí Aguirre alístese para los penales fuerte el disparo con Tulio León desde el fondo desde su propio campo con Bermeo incursiona muy bien para Godinho intercepta Jorge Aguirre está bien está bien toca el cuadro azul ahora con bandera este es León Suárez recupera Herrera prenda los motores Correa lo pone a correr a Pérez el único Correa que es bueno claro el único Correa que juega a fútbol bueno está también el jugador que está en San Lorenzo que ahora está en el Atlético Madrid también ha pedido Correa bien ahí está Inamarca Presto muy fuerte la revinta Soledispa saludamos a toda la gente de Milagro un fuerte abrazo fuerte abrazo a toda esa gente de Milagro que en el mes de septiembre están con sus fiestas bien al alcalde Paco Asán fuerte abrazo para él señor alcalde Pérez Tulio juega con Bermeo no se complica León Gudiño cabezazo condonoso Soledispa increíble ese señor Castro corre corre manotazo hay falta hay falta hay falta sí señor a los 20 minutos falta sobre Castro falta Clarita bien invitada por el árbitro central apoyada también por el juez de línea pero creo que mejor oportunidad que esta no sé si vaya a tener en esta ocasión Castro consigue buena la velocidad acá le gana precisamente por eso a Donoso el defensor del central por izquierda que tiene Wallenberg y el tiro libre es sumamente peligros imagínese una transmisión así que transmisión increíble Castro quien levantará el centro me hago la pregunta es el jugador Pérez Herrera dueñas vamos a ver quienes están tres hombres en barrera oigan me indican que la producción ya pedió la revisión de las cámaras así como la operación de las cámaras del hotel de Ecuador levante el centro golazo gool gool de copa si señor que golazo señor por parte del cuadro de copa un tiro libre no se lo esperaba Mayorga y llega el jugador Herrera con fuerte disparo que precisión es increíble el momento que está viviendo copa y ya gana un tanto por cero señor basantes les dije que esa era una muy buena oportunidad que la podía aprovechar copa si la trabajaba de forma correcta pensé que iba a ser directa al arco pero no era Ángel Herrera el que terminaba rematando directo con ese tiro libre muy bueno el efecto con pierna izquierda nada que hacer para el portero Luis Mayorga que por más que se estira y luego le reclama también un compañero ahí está copa gana el partido uno por cero este copa con dientes apretados con un poco menos de lo que ha tenido Valenberg pero en todo caso aprovechando las pocas oportunidades que ha tenido está ganando el partido muy buen gol el que nos acaba de regalar Ángelo Herrera el 18 en copa que buen gol lo cantamos con mucha emoción Pírez desde el fondo Tulio Tulito pígalo a Tulio pase atrás ahora copa se va a guardar durísimo copa va a estar que se guarda absolutamente todo y tendrá que hacer el gaste será el cuadro de Valenberg señor más antes bueno en estos tres minutos que quedan a lo máximo le tocará ir con todo es más en una acción que a lo mejor queda un tiro libre un tiro de esquina hasta el portero se tiene que meter en el área porque son los últimos minutos de lo contrario que harán ya para el tercer y cuarto puesto la siguiente semana Leon incursiona con Gutiño toca y toca el cuadro de Valenberg se le acaba la cancha Gonzalo Torres compa tiene uno que golazo aquí está difícil para el portero no es tan asignado pero la dirección la ejecución fue muy buena Valenberg y luego soy yo ¿no? y luego soy yo increíble ustedes incursiona el cuadro de Valenberg vamos a ver si ya es con León Bermigo levanta el centro Alcides 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 salva apaga el incendio porque no hay gol por parte del cuadro de Valenberg hay un hombre caído ¿de quién se trata Dominica? hay un hombre caído le duele ingresa el doctor ¿qué pasó? bien vamos a estar ahí informando creo que era la última por parte del cuadro de Valenberg ¿eh? Dominica el jugador que está en el campo de juego con alguna lesión se trata de José Gabriel Guino con el número 8 del equipo de Valenberg bien bien entonces Copa tiene 1 Valenberg tiene 0 a minutos ya segundos digo yo para que termine esto Carranza lo veo un poco indispuesto dice Don Bayron dice que bueno que te hayan permitido porque normalmente en un partido no te permiten va a haber saque de portería con el Cides dos botes jueguen señores desde el fondo sale Soledispa juega con Aguirre en Amarca lo tiene a Carranza Correa tiene que subir unos cuantos metros recupera la pelota gana la pelota sí señor el pase con el más cercano estamos hablando de León con Bermeo la pelota que pierde y hay saque de portería creo yo que con esto se acaba absolutamente el partido no va a haber penales la última del partido bueno Copa se está metiendo en la final quien diría Copa llegando a la final Copa 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 vamos a ver con que golazo señoras y señores esto Copa termina Copa 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 la gran final señores de esta Superliga con un golazo de Irrira mediante tiro libre los chicos de Copa están en la gran final de la Superliga Mater Ecuador 2019 señoras y señores conocemos ya al primer finalista y ustedes lo ven y lo disfruten a cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil yo creo que de la figura no hay ni que decirlo no Ángel Guerrero totalmente el 18 el Camargo igual así que el número 18 para que sepa Doménica es el ganador de la figura del partido si señor no hay nada que hacer pero que momento muchachos ya pueden quitar el marcador tranquilo no pasa nada si ya se acabó ya sigue corriendo el tiempo sigue corriendo el tiempo tiempo extra increíble bueno que partido no que se en el segundo tiempo me gustó más el segundo tiempo me gustó más el segundo tiempo por las llegadas por la presión no era para menos porque ya tenían que dejar el nerviosismo a un lado y ser mucho más intenso en el juego ofensivo y ahora pues ahí está vemos la felicidad ya de los gores de Copa llegando hasta a esta final en un torneo que es sumamente competitivo la Superliga Amateur Ecuadoriana 2019 con 32 equipos estar en la final vaya mérito que hace Copa y ahora tendremos que esperar entre City Boy y también el equipo de Leones Negro vamos con el jugador del partido correspondiente nos encontramos con el jugador del partido Ángelo Herrera con el número 18 del equipo Copa Fútbol Club importante victoria que les da ese gran paso a la final con el marcador a lo menor con 1 a 0 así es el equipo estuvo bien acoplado en sus líneas atrás para defender el marcador ¿qué es lo que más puede resaltar de su equipo y tanto de esta victoria? él entrega la actitud de todos los jugadores de todos mis compañeros para sacar este partido adelante y ganar la final bueno en el desarrollo del partido del compromiso se vio que se les complicó un poco tanto en el primero como a la mitad del segundo tiempo ¿qué es lo que ustedes deben de mejorar para el siguiente partido que sería la final? tenemos que mejorar más en los pases en las líneas más en la media para así en la final no cometer esos errores ¿cuál fue el análisis que le realizaron al equipo Wallenberg para poder enfrentarse? más al delantero al chico Suárez que se mueve muy bien adelante por eso los cuatro nos mantenimos atrás bien acopladitos bueno y la jugada después del tiro libre o en el tiro libre de respecto a su gol ¿ya la tenían preparada? ¿o cómo lo pensaron? no, no mi mentalidad cuando yo cogí el balón mi mentalidad es meterla al ángulo del palo que no estaba el arquero y dedicarle esto a todos mis primos bueno sin duda alguna pasan a la final y a quienes quieren dedicar tanto como equipo como usted tanto su gol como la victoria primeramente gracias a Dios porque todos salimos bien sin lesiones y nada y ahí la victoria es para mi papá mi mamá y mi novia que está aquí Génesis estuvimos con el jugador del partido Ángelo Herrera con el número 18 del equipo Copa Fútbol Club ¿te das cuenta que hay hombres buenos? o la novia hay hombres buenos que no las ocultan hay hombres buenos ¿perdón? que no las ocultan ok porque si no hablo y cuento lo que vi terrible terrible señoras y señores tomen asiento buenas tardes buen provecho mmm que rico tenemos otra entrevista me dice producción vamos con la entrevista entonces dele nos encontramos con Osmar Correa con el número 8 otro jugador del equipo Fútbol Club que sin duda alguna tiene que tener la felicidad y el ánimo al mil debido a que pasan a una final de la Superliga Amateur ¿cómo están? buenas tardes gracias por la oportunidad de la entrevista agradecer primero a Dios por toda esta oportunidad que nos ha dado y creo que esta es la meta que nos propusimos desde un comienzo Copa ha sido un equipo unido desde el inicio hasta estas instancias esperemos hacer un excelente final la próxima semana agradecemos a a todos los del torneo a toda la directiva de este campeonato y obviamente pues a los organizadores también bueno y ¿cuál es su punto de vista en la organización de la Superliga Amateur? pienso que en lo personal es uno de los mejores torneos en los cuales he participado pienso que esto es un proyecto muy grande y que se va a seguir para largo bueno y soliéndonos un poco más de lo futbolístico ¿algún apodo que le tengan a usted en el equipo? bueno ciertos ambicios me dicen osmigoloso no sé por qué pero en todo caso este ese es uno de los apodos que tengo este piqui también me dicen piqui piqui tampoco no sé por qué pero en todo caso hay que preguntarles a ellos ¿y alguna cábala que tenga antes de ingresar al compromiso? bueno ninguna cábala en especial simplemente agradeciéndole a Dios por todo siempre ¿y cómo va a celebrar Copa Fútbol Club de vida que pasan a la final? por ahí ya me han visto unas timbradas de unos compañeros para celebrar también nos vamos con el equipo a comer y ahí pues yo creo que un vinito o algo pues no estaría mal así es bueno perfecto estuvimos con el jugador de Copa Fútbol Club Osmar Correa con el número 8 ok listo gracias a Domi ¿cómo le hice? entendí algo de Copa Fútbol Club